Querido Dios, nos dirigimos a ti hoy con corazones pesados y esperanzas elevadas, suplicando por la seguridad y el rescate de los mineros atrapados. Sabemos que en tus manos está el poder para proteger y salvar a aquellos que se encuentran en situaciones de peligro extremo. Te pedimos que derrames tu gracia y misericordia sobre ellos, rodeándolos con tu amor y protección en este momento de desesperación. Oh Dios Todopoderoso, tú que eres la luz en la oscuridad y el refugio en tiempos de tribulación, te pedimos que ilumines el camino de estos valientes mineros. Que tu luz divina los guíe a través de la oscuridad, dándoles la fuerza y la esperanza necesarias para mantenerse firmes en su fe y en su determinación de sobrevivir. Envía tu Espíritu Santo para que llene sus corazones de paz y les dé el valor necesario para enfrentar este desafío con entereza y confianza en tu poder. Te rogamos, Señor, que bendigas a los equipos de rescate que están trabajando incansablemente para liberar a estos mineros. Dale a cada rescatista la sabiduría y el discernimiento para tomar las decisiones correctas y la habilidad técnica para ejecutar su misión con éxito. Protégelos también a ellos de todo peligro y mantén sus cuerpos fuertes y sus espíritus animados mientras se esfuerzan por salvar vidas. Señor, te pedimos que envuelvas a las familias de los mineros con tu consuelo y tu paz. Que sientan tu presencia cercana y tu amor constante en medio de la incertidumbre y la angustia. Bríndales fortaleza para seguir adelante y mantener la esperanza viva en sus corazones. Que puedan encontrar consuelo en la fe y el apoyo en la comunidad que los rodea. Padre celestial, sabemos que nada es imposible para ti. Te pedimos que hagas un milagro en esta situación y permitas que todos los mineros sean rescatados sanos y salvos. Que este evento sea un testimonio de tu poder y tu amor incondicional, una prueba de que tú escuchas nuestras oraciones y actúas en respuesta a nuestra fe. Te pedimos también, Señor, que esta experiencia fortalezca la fe de todos los involucrados y sirva como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de estar siempre en comunión contigo. Que a través de esta prueba, todos podamos acercarnos más a ti, reconociendo tu soberanía y buscando tu guía en cada aspecto de nuestras vidas. Dios misericordioso, confiamos en tu bondad y en tu capacidad para obrar maravillas. Ponemos a estos mineros en tus manos amorosas, seguros de que tú cuidas de cada uno de ellos con un amor infinito. Que puedan sentir tu presencia y tu consuelo en cada momento y que esta experiencia fortalezca su fe y la fe de todos los que los rodean. Finalmente, te agradecemos, Señor, por escuchar nuestras súplicas. Te agradecemos por tu amor inagotable y tu constante cuidado. Te pedimos que continúes derramando tus bendiciones sobre todos nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Gracias. 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 Gracias.